Está próximo a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética un nuevo curso de Estética Corporal que será dictado por su titular, la cosmiatra y esteticista Jenny Acevedo. Nos da detalles de este curso. Incluye temas como por ejemplo PF, o sea celulitis, que el 99% de las mujeres padecemos de celulitis. El síntoma siempre presente son las piernas cansadas. Entonces se hace hincapié en los tratamientos de celulitis, en sus distintas características, de los distintos grados de esta celulitis y las distintas consistencias también. ¿Cuáles son esos tratamientos? Esos tratamientos, digamos, incluye muchísimo el buen uso de las manos, como por ejemplo los masajes circulatorios, masajes reductores también, siempre conociendo por supuesto a la perfección la anatomía y la historia de cada paciente. O sea, hay y tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. ¿Otros temas que trata este curso? Por ejemplo, el tratamiento de estrías. Además, se trata justamente de atenuar la apariencia visible de esas estrías, que por lo general son consecuencias de un posparto o a veces un brusco bajo de peso. También los hombres padecen de estrías, como por ejemplo al criar su musculatura en los gimnasios. De repente esa piel no está preparada. Esas fibras de colágeno que son parte de la piel no tienen la consistencia que necesitan como para poder agrandarse, estirarse y se produce esa rotura de esa fibra que es la estría. Seguramente son muchos temas, ya que el curso tiene nueve meses de duración. Sí, sí, tiene nueve meses y no tiene ningún desperdicio. Siempre digo yo, con nueve meses a veces nos quedamos cortos. Yo creo que con el transcurso del tiempo, este curso de estética corporal, en realidad tiene que ser una carrera de estética. Como así lo tienen, por ejemplo, en Europa o en otros países, que la carrera de esteticista es un nivel terciario. Entonces eso yo obrego para que las personas que salgan de acá estén totalmente preparadas, siempre teniendo en cuenta las indicaciones y las contraindicaciones y, por supuesto, sin abarcar el área de ningún profesional de la salud. ¿Fecha de inicio del curso de estética corporal? Empieza el lunes, 14 de marzo, a partir de las 9.30 horas. ¿Quedan lugarcitos? Sí, quedan todavía lugares. Los cursos son de una vez a la semana, así que tenemos mucha gente del interior del Corrientes, del interior del Chaco, de Formosa incluso. Así que por favor que se acerquen porque son los cupos limitados porque trabajamos con una modalidad de semi-personalizado. Así que los esperamos a todos.